Enfoque Deportivo El chileno cayó por parciales de 6-2 y 6-3 ante el italiano Fabio Fognini ubicado en el escalafón 86 del ranking. Recordemos que este partido había sido interrumpido debido a las lluvias y tuvo que ser jugado y disputado en distintas jornadas. Por lo cual el chileno no va a continuar en la competencia debido a esta caída. Sufrió dos quiebres consecutivos de entrada y terminó perdiendo el primer set en tan solo 36 minutos. Después el guión se repitió en la segunda manga. Pese a las interrupciones, como les decía, debido a las lluvias, el resultado fue favorable para el europeo que continúa en competencia. En el caso de Barrios, su próximo desafío será la TP-250 de Santiago. Cabe destacar y para cerrar este tema, el día de hoy su compatriota Nicolás Yarri tendrá actuación por octavos de final en dicha competencia. Así que estaremos bien atentos entonces con lo que haga Yarri en dicha jornada. Dejo esta información. Paso a otra disciplina, específicamente a la vela, para hablar de Clemente Seguel, que tuvo un excelente resultado en el exterior. Se ha convertido en bicampeón luego de su paso por el campeonato centro sudamericano. Ilka, disputado en Buenos Aires, Argentina. El chileno fue el mejor en la modalidad Ilka 7, pero además hubo más actuación con buenos resultados en lo que refiere a la participación nacional. Su compatriota María Laura Cueto fue la mejor en sub-17, específicamente en la modalidad Ilka 6, consiguiendo también medalla de oro. En el caso de otras dos nacionales, Costanza Olivares y Pilar Pilkeman, ellas lograron presea de bronce y plata, respectivamente. Este evento, como les decía, fue disputado en Argentina en las playas de Puerto Núñez y reunió a 157 veleristas, quienes dieron lo mejor en distintos países, como lo fueron, por ejemplo, Perú, Paraguay, Colombia y los chilenos. Así que un gran resultado entregado por parte de los nacionales. Dejo la vela y paso a hablar de tenis adaptado, específicamente del deporte paralímpico, para mencionar lo hecho por parte del nacional Alexander Cataldo, que ha sumado un nuevo título en su carrera profesional. El chileno fue el mejor en el ITF 3 de Bolton en Gran Bretaña, en lo que se refiere a la modalidad de dobles. Esta competencia, además, es parte del circuito mundial de tenis en silla de rueda. Su compañero en la competencia fue el coreano Ho Woo-In, y ellos vencieron al francés Costaneo y al japonés Suzuki. Para lo que es este 20-23, es el primer título en dobles que consigue Cataldo en esta temporada. Sin embargo, pasa a ser, a totalizar el número 23 en lo que refiere a su carrera profesional en dobles. Así que gran actuación por parte de Cataldo. Ya para cerrar, me encanta irles contando todo lo que acontece en relación a los Juegos Olímpicos de París 20-24, y les cuento que la organización ha dicho que los boletos disponibles para la venta de la cita de los cinco anillos, todos ellos han sido agotados en menos de una semana luego de que la organización hiciera la propuesta de packs de tres entradas. En este caso, ya no quedan tickets para siete deportes entre estos Escaladas, BMX y Esgrima. Cabe destacar que esto es solamente para la venta en lo que se refiere por parte de la organización en dicha fase. Van a retomar la venta de los boletos a eso de principios de lo que respecta al mes de marzo y mediados de abril. Así va todo lo relacionado entonces a los Juegos Olímpicos de París 20-24. Comienzo a despedirme, como siempre les agradezco su fiel compañía, los invito a seguir disfrutando de toda nuestra programación y nos reencontramos a las 12 y 55. Un excelente día para todos. Chao, chao.